¡Gol! 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 Señores y chido hermanos, pues ya nos encontramos aquí a las afueras del estadio. Vean nada más ahora con el otro señorón con el que me encuentro. Ya saben que aquí diario vamos a traer personajes distintos. Señor, pues bueno, venimos de ganar. Creo yo que esperamos lo mismo, ¿no? Que es ver a nuestro equipo ganar y pues llegar lo mejor que se pueda para el Clásico, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Sí, claramente quiero ver ganar al rebaño. Yo no me perdí esa victoria tan buena. Entonces, pues espero ganar y que sea un buen partido. Que convenza y que sigamos con esto contra Pumas. No pienso ahorita en el Clásico. Sigue Pumas de Copa. ¿Pumas de Copa? Bueno, nada, pero pues el Clásico. Bueno, bueno, está bien, sí es cierto, los dos. No, y el de las mujeres mañana, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Señoras, pues bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí en los alrededores antes de que empiece este partido. En la comisión del Clásico Pumas de Copa. Vean al señor de Zahuga haciéndose Wey. ¡Suscríbete! Señores y hermanos, pues ya medio tiempo La verdad, yo sí les puedo decir Que para mí Chivas ha jugado bastante bien Este, Querétaro si acaso tuvo Ahorita una o dos al final Y una al principio, la verdad Chivas para mí ha tenido todo, todo el juego Pero pues bueno, no hemos metido gol Pero me ha gustado todo, la verdad Bastante, Brizuela Eres un jugadorazo, cabrón Cuando quieres también, yo siempre he tenido Muchísimas, muchísimas feas, Brizuela Y espero que ahorita se haga valer Señor Sebas, ¿cómo lo ha visto usted? Pues sí, ha sido un partido bueno de Chivas Pero si contra Monterrey, usted dijo que jugó mal No mames, jueguen mal, culeros La neta, este sí, Brizuela estaba jugando muy bien Y sí, Querétaro no ha tenido mucho Mucho que haya llegado No ha llegado nada, ustedes señores aún Efectivamente, como dicen ustedes Pues Chivas ha sido más que contundente Estos 45 minutos Pues dice que contundente porque no ha metido gol Pero ha llegado Pero le hace falta esa parte, el gol Y pues ahora sí que estos últimos minutos Del 40 para arriba Querétaro ha estado teniendo más llegadas Ahorita señores, la misión Es allá abajo Hay un señor que es de Guatemala Vamos a ir a ver si nos deja grabar un poco con él Porque es que orgullo, ¿no? Señores y hermanos Pues aquí nos encontramos con el señor Que les acabo de comentar Este señor Vean nada más El señor es de Guatemala Señor, usted me puede contar un poco Pues primeramente, originario De Guatemala, pero de qué ciudad es Y cómo es que le empezó a ir usted a la Chivas Soy de la capital de Guatemala Y vivo en Los Ángeles, California Y tengo 25 años Y es un rebaño sagrado ¿25 años? Sí Se me gusta el rebaño sagrado Porque todo está mexicano No hay ningún extranjero Y desde ese tiempo para acá Que ha sido Chivas de casa Y siempre lo voy a seguir siendo Entonces aquí está la prueba Que va a ser Señor, pues permítame decirle Aquí en el video Que para mí la verdad es un orgullo Conocer a alguien Que no sea nacido en México Y que aprecie Pues algo que yo personalmente Aprecio muchísimo Que pues es a mi equipo La verdad es que Pues muchísimas gracias A ustedes por eso Sin punto de vista Con mi bandera Les quiero dar a entender A mis hermanos mexicanos Que no todos somos racistas Que no todos somos odiosos Ah, sí Hay cierto Siempre ha habido problemas Sí, correcto Pero El próximo semana A mis hermanos mexicanos Hay personas sumidas Que amamos México Y aquí está la prueba Pues la verdad es que Muchísimas, muchísimas gracias Señor Y espero poder encontrarme Muy pronto ¡Wow! ¡Maldito golpe! ¡Maldito golpe! Señor Señor Perranclin Que acaba de llegar A ver Primero dígame algo Ustedes no saben Pero ese señor Se quedó con las ganas De lonche de pierna Desde Monterrey Con todo Y con las ganas De lonche de pierna ¿Cómo ve el partido? Estoy viendo pues Un partido bien aburrido Pocas palabras ¿Aburrido? Chivas ha llegado mucho ¿No? Pues sí Pero ya se falta un gol Y también faltó un lonche de pierna Y también faltó un lonche de pierna Vamos a ir al canza Vamos a ir al canza Si al canza cabrón Eso, eso Chingas a toda tu madre Puto Chingas a tu madre No mames Que no fue gol Tío Chinga a tu madre Puto Chinga de madre Señor Señor Franklin Es aún Que no fue gol Pero por qué no lo perdón Vamos güey Vamos güey Venga hijo de la verga Te tardaste güey Vamos 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 Un gol Un gol Ah 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 Yo te voy a alejar como todos los años Venga, cometa, cometa Venga, cometa, cometa Eh Ola Ah Esos perros La hinchada está loca y no 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 Vete, cabrón, yo te voy a alentar como todos los años. ¡Vamos, cabrón! Pulido, este golpita la debe, cabrón. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Negro Santos, en tu cara, tanto! ¡Cristiano Ronaldo, papá! ¡Rantelín! ¡Muy bien, gol! ¡Cristiano Ronaldo, acuérdame, papá! ¡Sinción! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Señor Puchemas! ¡Aguado, poliño! ¡Chivo, chivo! ¡Golazo! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡La vas a parar, cabrón! ¡La vas a parar! ¡Dale! ¡Los sabucheos de toda la vida! ¡No entiendo, pero bueno! ¡Mis pedo, señor! El día de hoy nuestras últimas palabras del partido se las vamos a tener que dar aquí caminando Dado que hoy terminó el partido temprano, pues aquí el señor Sebas y yo decidimos aventarnos esta pequeña ruta que vean La verdad es que es, no sé, un camino tranquilo, aparte de que venimos solos y no, y venimos sin carro, venimos a partir ya, pues andamos por aquí, ¿no? Señor SG, dígame qué siente de esta derrota, que diga, bueno, esta empate con sabor a derrota, ¿qué siente usted? Fue como tipo frustración, porque gritaste el gol y usted lo dijo, ya ganamos y yo le dije, espérese, ya quedan dos minutos Enseguida, pues el penal, el gol y fue como, vale madre Primeramente, la verdad, vean, chulada de estadio La verdad, yo primeramente no sé ni siquiera si sí fue penal o no, yo la verdad no tengo la menor idea No me voy a poner a quejarme de eso, porque pues al final ya hemos ido favorecidos y no de eso, entonces pues bueno, ni modo, así pasó Qué desgracia que un partido, yo creo que es de los partidos en los que he visto que Chivas ha llegado más veces Sin dudar, sin dudar, el primer tiempo, estoy seguro que Querétaro llegó una o dos veces Una de peligro y unas dos veces más de pura casualidad El segundo tiempo Querétaro ya tuvo algunas más, la verdad, pero sin duda Chivas tuvo el control de todo, todo, todo el partido No se pudo, ¿no? ¿Quién lo diría? Señores Chivas, pues bueno, muchísimas gracias por ver este video Recuerden pasarse al canal de este señor Para que vean también su, pues la tragedia, ¿no? al final Y pues pasarse a los canales de todos los demás integrantes del equipo rojiblanco Muchas gracias señores, y como siempre, como siempre, aunque empatemos ¡Arriba a las Chivas!